Comenzando a transitar lo que va a ser la séptima feria provincial del libro que organiza el gobierno de la provincia y que tiene la particularidad de integrar a escritores correntinos, regionales y por supuesto una serie de invitados nacionales. Este año se destaca la presencia de Beatriz Arlo, de Marcos Aguinis, de Eduardo Sacheri, de Fernando Iglesias y de unos cuantos más que van a estar integrando una grilla de conferencias magistrales que nos permite convertir a la feria del libro en un espacio de discusión, de encuentro y fundamentalmente de ideas. Así que estamos más que contentos de poder organizar esta nueva edición de la feria provincial del libro en la que van a estar más de 40 editoriales presentes. Vamos a tener diferentes actividades recreativas, también un encuentro de escultura que organizan los del predio del Teco Bepotí y también otras actividades que van a estar completando la grilla de estos 10 días, de 19 al 29 de julio. Además, les quiero comentar que con el Facultad de Humanidades de la UNE y el Instituto de Cultura y el Ministerio de Educación de la provincia estamos organizando también un congreso que es un congreso nacional de didáctica de la lengua que va a estar coincidiendo los últimos 3 días de la feria. Así que bueno, una muy buena oportunidad para visitar la feria provincial del libro. ¿Y la gente que quiera comprar libros, va a ver ofertas? Van a ver ofertas diferenciadas de acuerdo a las propuestas de cada una de las editoriales, así que va a ser una buena oportunidad también para poder hacer compras en algunos casos con precios muy baratos. Se nombró el Teco Bepotí, ¿por qué se eligió ese predio? Porque nos parecía que es un predio abierto a la costanera, que tiene una dimensión muy apropiada para poder hacer un evento de estas características y además que nos permite también articular actividades recreativas que se van a estar desarrollando a lo largo de estos días.